Vamos a ver, esto es una ponencia. ¿Qué es una ponencia? ¿Sabes lo que es una ponencia? Una ponencia no. ¿Cómo quedan los profes de lengua? Tenéis que hacer esto y lo tenéis que corregir así. Aquí explican lo que ellos van a evaluar y esas cosas. De acuerdo con lo establecido en el red decreto, el ejercicio de análisis de texto consta de dos partes. En el que se medirá la capacidad de análisis y síntesis del contenido del texto en el elaboración de un resumen y un esquema. O esquema, el resumen y el tema. Esa es una parte. Y el esquema es la organización de las ideas. Y luego el comentario crítico. Objetivo, apreciar la madurez y la formación general del estudiante. Cuando yo te digo que leas el libro, formación general. Vamos a ver. ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Un escritor? No. ¿Qué le ha puesto ahora mismo? No, es el actual presidente o secretario general del PSOE. ¿Quién es Alexis Tsipras? Ese era un filósofo. No, no está. No, no. No, ese es el de Grecia. Muy bien. ¿El de Grecia el qué? El de esto. El presidente. Muy bien. Pues esas son las cosas que tienes que saber. Porque tienes que estar en el mundo. Entonces, cosas que tienes que hacer. Ver todo y el telediario y leer noticias al periódico, pero no cualquier noticia. Política, economía, cultura, general. Ya está. Deporte no te vamos a preguntar nada, yo te lo digo yo. O sea que... Te guste o no te guste. Esto es como limpiarse el culo. Te guste o no te guste lo tienes que hacer. ¿Vale? Por simple... ¿Cómo es la palabra? Necesito. No. ¿Para prueba? No. Sí. No, no. Tú no te limpias el culo porque te haga falta prueba. A ver. Higiene básica. Es higiene básica. Por eso es higiene básica. O sea... ¿Sabes lo que está pasando? Ya está. ¿Te guste o no te guste? Pon. ¿Para qué? Para probar el examen. De todas maneras, pregunta cosas. Si tú no estás en el mundo... Pues no. Y luego lee libros. Ya te he pasado cuatro libros. Mañana te lees uno y ya verás tú. ¿Que no te enteras? Me da igual. Eso es la pereza mental que tú tienes de leer. Tú decís que no me entero de nada. Es que es un rollo. Eso ya lo sé yo. Entonces ahorratelo. Pero me lo vas a decir mañana. Entonces yo te digo que te lo ahorres. ¿Vale? Antes de empezar. Es que es un rollo. Bueno. Ahora sí que ya no me lo vas a decir. Borde. Ya no soy borde en absoluto. Yo lo que quiero es ahorrar tiempo. Que tenga más tiempo para otras cosas. No, no, no. No. Vamos a ver. Llevo 25 años dando clases. ¿Vale? No, mira. Ahí ya lo he borrado. Ya escribí una cosa que me va a decir uno en la pizarra. Ya otro. Lo escribí aquí. Esto es lo que me va a decir. O sea, es que sé lo que vais a decir. ¿Entiendes? Sois previsibles. Esto es lo que me va a decir. Que el libro es un rollo. Que no me entero de nada. Es que no sé qué. Guau, guau. Llorando. No, hombre. No, hombre. No. ¿Vale? Llora, pues llora, pues. Ya tendremos tiempo de llorar. Cuando probemos de alegría. No lloraba perder tiempo. Antes. Vuelvo a repetir. Formación general. Parece que lees libros. Y no solo lo que te he dicho. Pero te lees diario. Leer esos libros. Y no leer libros por gusto. ¿Vale? Por, por, por. Porque sí. Entonces te ponen aquí. Comentario de texto. Dije, Jesucristo. ¿Por qué me vas a sentar entre los pies? Soy San Pedro aquí sentado en bronce inmovilizada. No puedo mirar de lado ni pegar en puntapiés. Pues tengo los pies gastados, como ves. A un milagro, señor. Déjame bajar al río. Volveré a ser pescador. Que lo mismo. Estructura y organización de las ideas. Primera pregunta. Puntuación máxima. 1,5. ¿Qué pasa? El poema de antes. Ajá. Que sale un montón de veces. Sí, es que esta gente usa eso como ejemplo. Dice, estructura. El contenido de un texto se organiza en parte, entre las que habitualmente puede establecerse un orden o una jerarquía. Esta organización del texto recibe el nombre de estructura. Distribución y orden con que está compuesto una obra de ingenio como un poema. Estructura interna y externa. Todo texto coherente comporta dos tipos de organización. Estructura externa. Un texto escrito en la disposición de lo enunciado en capítulos, apartados, párrafos. Por ejemplo, el texto que tú tenías, ¿qué partes tenías? Y ya está. Esa es la estructura externa que tiene párrafos. Pero la estructura interna son las ideas. ¿Vale? Y la estructura interna no siempre coincide con la interna. Dice, estructura externa. No hay que extenderse demasiado. Basta con una obra de descripción como la siguiente. Dice, el fragmento seleccionado aparece distribuido en cuatro párrafos. Este es primero, similar extensión. El cuarto, algo más largo. Todo ello aparece encabezado con un marcador discursivo. Enlace extraordinacional que contribuye a la lectura organizada del texto en primer lugar. En segundo lugar. Además, en conclusión. ¿Vale? Pero eso no viene en el texto poético. Este es otro texto que no lo han puesto. Muy bueno. Pero bueno. Y si es un texto poético, hay que hacer un análisis métrico. Los versos son en decasílabos y tienen rimas, no sé qué. Pero en la estructura externa, cuando decir que hay un párrafo y otro párrafo, sobra. Es que sobra porque no es lo importante. Lo importante es la división en partes. Coherencia. Se divide la esqueleto entre partes y dividiendo un criterio lógico. Estructura externa, estructura interna, pregunta, diálogo, monólogo, argumentación y súplica. ¿Vale? Pregunta de Jesucristo. Luego argumentación. ¿Por qué quiere lo que quiere? Y luego pide lo que quiere. ¿Vale? Esa es la estructura interna. Texto completo. Pues te pueden dar un texto completo, no te lo van a dar. A no ser que sea periodístico, que te dan una columna completa. O un texto fragmentario, que es un trozo de un texto. Claro, según como lo partan, te va a salir algo con más sentido o menos sentido. Pero es lo que os lo dijimos el otro día. Tienes que ver las ideas que tiene. Aunque sea fragmentario. Cuadro sin óptico. ¿Qué es un cuadro sin óptico? Idea, ¿no? Pues esto. Es un cuadro sin óptico. Una idea. Una idea. Una idea. Una idea secundaria. Una idea, una idea, una idea. ¿Vale? Aquí lo que te ponen son los modelos de estructura. Pero los modelos de estructura, por ejemplo, en un poema, nada. O sea, no te sirven de nada. Solo te sirven en los periodísticos. ¿Y acaso? Porque no tienen por qué seguir el mismo. El mismo que pone aquí. Deductivas. Te dan la idea principal. Y luego distintos argumentos a favor de esa idea. ¿Vale? Inductivas. Te dan ejemplos. Y luego te dicen, dado todos estos ejemplos, nosotros creemos que es esto. Cronológica. Te dan mal los textos narrativos. Inmedia res. Pues te lo ponen por episodio. Clásica. Introducción, desarrollo y conclusión. Esta casi siempre la puedes encontrar. Pero bueno. Pirámide invertida. Esto es para las noticias. Toda la información relevante. Información complementaria. Menos interés. Datos adicionales. Esto es solo para las noticias. Esto no te va a caer a ti. Y te aumenta la idea. Te empiezan a dar datos ejemplosos. Te ha mezclado. Y al final te ponen una conclusión. O al principio. Sí. Se identifican las partes del texto y se ponen la organización. Entonces tienes que ser mucho más. Pero mucho más. Concienzuda. Algunos comentarios de ciertos de la pago. Y esa es otra cosa a la que me refiero. Que es que teniendo. Esta vez estamos en los buenos martes. A mí no me vale. De poema tampoco me vale. Juguemos. Dejuguemos y me vale. Mira. Mira lo que ha hecho aquí. ¿Es el que he hecho yo? Claro. No es lo mismo que tú has puesto. Es que tú vas a lo rápido. No puedes ir a lo rápido. Hombre. Tú has puesto cuatro líneas. Mira todo lo que ha puesto este. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y. Está bien eso cuando te dola la mano. Entonces te voy a sacar tres. Y los quiero así. No. Tres líneas. Ah ya. Estas son las ideas. Ya está. No. Tienes que. Te tiene que doler. A ver. Te tiene que doler. Si no te duele. Es que no lo estás haciendo bien. Eso de. Todo es muy fácil. Ah. Eso en comentar es muy fácil. Escribe dos cositas. No. Tiene que doler. Las cosas que se aprenden. Tienen que doler. La letra con sangre entra. ¿Vale? Y ahora dicen. No. Es que todo es muy divertido. No sé qué. No sé cuánto. Y luego llega la gente a. A tener 17 años. Y no se sabe. La tabla multiplica. ¿Vale? A causa de. Que. Oh no. No pasa nada. No se sabe las tablas. No pasa nada. Ya se las aprenderá. Pues no. Le tiene que doler. Y le tiene que doler. Y si le duele. Y lo pasa mal. Y llora con 7 años. Y yo hago que llore. No llora. Por mi culpa. Llora. Porque le duele. A prenderse las tablas. Y yo. Lo único que hago es ayudarlo. ¿Qué tiene que llorar? Pues yo soy el primero que lo pasa mal. Pero. Tío. Lo que no puedo hacer. No me hace las tablas. No. Es que no hay cuánto. No pasa nada. Ya el año que viene. Llega a 17 años. Le pregunta a 7 por 8. Y no se lo sabe. Yo. Que. La vida no es un. No es. Ni un campo de rosa. Ni un sufrimiento constante. Y ve. Se que que pringa. Y no pasa nada. El niño no se va a traumatizar. Al revés. Va a aprender. Que no le sirve de nada. Llorar. No le sirve de nada. Lo único que le sirve es mirar las cosas. Secarse las lágrimas y ponerse. A. 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 Gracias por ver el video.